Música Vale, bueno, a ver, entiendo que sigo, yo también la había preparado en euskera, pero bueno, para el caso vamos saltando de luna al otro. Nos toca hablar del tema del fracking, es un tema que últimamente la verdad es que no suena en euskadi. A ver si no suena la puta madura esa. ¿Ves? ¿Sigo el plano? Sí. Hombre, que aquí hay que saber un poco de todo. Es un tema que no suena en euskadi, la verdad es que ha habido bastante movilización, sobre todo el año pasado en la zona de Araba, que había un proyecto inminente de empezar a perforar pozos mediante esta técnica. Ahora mismo toda esa movilización ha pasado a Norte de Burgos, porque gracias a la movilización alavesa, pues el Ayuntamiento de Vitoria decidió no dar los permisos de obra para empezar a hacer los pozos y entonces la empresa que estaba un poco a cargo del proyecto decidió que, bueno, ya que aquí no lo hago, me voy un poquito más allá, a Norte de Burgos, y lidio con otra autonomía incluso, ¿no? Bueno, curiosamente, Hidrocarburos de Euskadi, que es lo que cuadra un poquito más todo el círculo de la locura que os voy a contar, es una empresa pública de gobierno vasco, y por lo tanto, todo esto que os voy a contar es algo que quieren hacer directamente con nuestro dinero. Así que vamos a centrarnos un poco, además, esto primero yo creo que también tiene algo que ver con esta excusa de que ahora, pues bueno, para muchas cosas, para ponerlas verdes, pues se nos planta la central mario motriz Ayomutricu y otras cosas parecidas, ¿no? Con el gas natural, por ejemplo, lo que sucede es que es uno de los combustibles fósiles más limpios, y entonces hay incluso quien nos habla de que es energía verde e incluso de quien nos habla de que es hasta un recurso renovable, les he oído decir, además de una empresa. Evidentemente el gas es renovable poco, pero cosas así se ven. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un momento bastante crítico desde la perspectiva de la energía. Dependiendo un poco de país, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando a nivel del Estado y a nivel de Euskadi también, dependemos de los combustibles, no solo los fósiles, también la energía nuclear es un recurso no renovable, en más de un 90% de nuestra energía. Por lo tanto, de alguna manera tenemos una dependencia con respecto a un recurso que antes o después se va a agotar, pero es que antes o después cada día está más cercano. Esto de aquí, esto está hecho en el 2008, o sea, digamos que hasta aquí los datos son reales, y el resto es una estimación basado en cómo se están comportando los distintos pozos de combustibles fósiles. Tendríamos, esto de aquí es el petróleo normal, este marrón, este amarillito de aquí, claro, es el gas natural, y el resto son, pues bueno, otro tipo de tecnologías más extrañas. De lo que vamos a hablar, que es el fracking, es esto, es gas no convencional. Por lo tanto, es esta franjita de aquí, que ya veis que tampoco es que sea demasiado importante. Luego hay otras cosas, también os voy a comentar un poco esta parte de aquí, que es el marino profundo. El marino profundo también veis que la aportación es pequeña, y algo más importante, porque es una campaña que está haciendo Greenpeace, que bueno, ahora tiene una parada, pero van a volver enseguida con ella, que es el tema del petróleo y el gas del Ártico. La campaña Save the Arctic, salvemos el Ártico, pues bueno, los recursos polares son esas franjitas blancas. Esto es lo que ya se explotó, si os fijáis, hay ya una parada, no se vuelve a explotar más, y ahora están queridos volver a entrar, y va a ser parar nada. Porque realmente eso no soluciona la vida a nadie. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya en el 2006, la Agencia Internacional de Energía, que es una organización internacional, que desde luego no la podemos situar dentro de las organizaciones ecologistas, aunque bueno, yo formo parte de uno de los grupos de trabajo, y en el nuestro sí, porque nos dedicamos a renovables, pero en general es una organización bastante conservadora, ya dice que en el 2006 llegamos al pico de producción de petróleo. Es decir, a partir del 2006, por mucho que encontremos nuevos yacimientos, nuevos tipos, nuevas tecnologías, lo que va a suceder es que poco a poco la cantidad de recursos van a ir reduciéndose. Esto, ASPO es la asociación, la S no sé ahora mismo de qué es, pero bueno, es sobre el pico del petróleo, y este diagrama es un poco la evolución de qué es lo que va a ir pasando con el tiempo. Aquí estamos en 2050. Hay que decir que incluso estas estimaciones de ASPO son un poco conservadoras, porque en el 2010 ya British Petroleum dice que queda petróleo para 30 años. Y British Petroleum tampoco va a ser una empresa, digamos, que no sabe cuánto petróleo hay, ya que tiene una gran parte de él, ni está a favor de que dejemos los combustibles fósiles. Luego ya habla 30 años de petróleo, 50 años de gas natural, 90 años de combustible nuclear, y ya sí que más de 200 años de carbón. Pero tenemos un problema muy grave, porque a 30 años se termina el petróleo, eso manteniéndose, la reserva, o sea, el nivel de consumo actual. La Agencia Internacional de Energía ya dice que para el 2050 vamos a aumentar el consumo en un 40%. Y cuando hablamos de petróleo, alguien puede pensar, bueno, pues usemos gas natural, que hay para más tiempo, usemos carbón, la movilidad en el mundo, depende del petróleo. Luego ahora empecemos a pensar qué es lo que sucede si de pronto no podemos mover los coches. ¿Pasó? Sí, adelante, sí. Bueno, estos serán los de dos. Junto a todo esto, además, ocurre otro pequeño problema. Claro, desde nuestra perspectiva, podemos decir que, bueno, nosotros podemos reducir un poco el consumo, vamos a ver cómo podemos hacer, para que esto aguante más. Claro, esa es nuestra perspectiva. Esta es la media de consumo mundial. Estos son... Perdón. Bueno, aquí está la Unión Europea. Dos veces la media de consumo. Aquí están los países, la media de los países de la OCDE, de los países ricos. Estará como tres veces la media de consumo. No, perdón, la media es aquí. Bueno, es esta. Esta es la Unión Europea, esta es la OCDE, y esto es Estados Unidos. Cuatro veces la media mundial. Claro. India y China son dos países emergentes que están aumentando su consumo de manera muy importante. Entonces, no es sólo que haya un problema con que se están terminando los recursos, sino ahora mismo los recursos los estamos consumiendo una parte bastante pequeña del mundo. Esto es el 22% de la población mundial. Y aquí hay otro 78% que tiene derecho también a consumir y que además está aumentando su consumo de manera más que notable. Entonces, no sólo va a haber un problema con que se nos van a acabar los combustibles, sino que además va a haber bastantes fricciones a nivel mundial. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues si se está terminando lo que tenemos hasta ahora, las empresas del petróleo y los gobiernos, que al final, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo rico, están íntimamente ligados, han empezado una carrera loca por plantearse nuevos medios de conseguir energía. Pero curiosamente no lo han hecho de la forma lógica. A mí, si me falta petróleo, yo digo, ¿qué es lo que tengo al lado que también me permita generar energía? Me han dicho, ¿qué es lo que puedo usar para seguir con el mismo modelo de consumo y con el mismo modelo de producción ver de sustituir el petróleo por algo parecido? Entonces es donde aparecen todas estas cosas que hace años era algo como exótico y hoy en día son la palabra de muda en el mundo de los hidrocarburos. Tenemos el gas de pizarra, gas de esquisto, aquí estaríamos hablando de técnicas como el fracking. Tenemos las arenas compactas que también hay que utilizar fracturación, no necesariamente hidráulica, pero bueno, también hay que utilizar fracturación. Están los hidratos de metano. Los hidratos de metano es metano, que es un gas, pero está mezclado con agua, a alta presión y baja temperatura, de manera que forma un sólido. No estamos hablando de que llega a estar congelado, sino que es una estructura química bastante complicada y bastante inestable. Bueno, pues Japón ha empezado ya la carrera para explotar este tipo de recursos. Los hidratos de metano están en las plataformas continentales, a una profundidad de entre 500 y 800 metros y es un recurso bastante extendido. El problema es que es muy inestable y el problema de la inestabilidad es que en cuanto a eso se desestabiliza, pasa a estado gas y por lo tanto tenemos metano, tenemos metano libre, el metano es un gas de efecto invernadero que es muchas veces más contaminante que el CO2. En el periodo de vida de unos 100 años, que más o menos es el factor, uno de los factores que se utiliza para evaluar, es 20 veces más nocivo como gas de efecto invernadero. Por lo tanto, ya hay bastantes alertas de que esto, de que la explotación de los hidratos de metano puede suponer un riesgo muy grave al efecto invernadero. Tenemos el metano del hecho de carbón, el famoso grisú, que siempre ha sido un riesgo en las minas de carbón. Pues también hay idea de, en lugar de entrar en la mina como se suele entrar, perforar un pozo desde la parte superior y ver de extraer ese metano. De hecho, hay un proyecto ya que está en fase de tramitación en Asturias. Tenemos las arenas bituminosas, esto sobre todo en Canadá, son arenas que están mezcladas como con asfaltos, por decirlo así. Entonces hay un proceso de destilación para obtener petróleos ligeros de esas arenas bituminosas. Es un proceso que energéticamente es un auténtico desastre. No sé si al final lo he puesto, pero vamos, no salen las cifras. Y luego, bueno, hay otras, y luego hay un tipo de recurso bastante peculiar. Algunas personas lo meten dentro de no convencionales, otras personas no, pero bueno, son, todo lo que son, son dedos marinos profundos. En este caso lo que estamos hablando es de pozos de gas y petróleo que se perforan desde un barco, no desde una plataforma, o sea, no sería la gaviota, por ejemplo, que es una plataforma que está sustentada en el fondo marino, sino que es un barco el que llega y perfora. Suele haber desde el plano de agua hasta justo donde empieza el suelo, suele haber como entre 1 y 2 kilómetros de distancia y luego perforan ya en cuantas llegan a suelo, perforan otros 2-3 kilómetros en subsuelo. Esto, por ejemplo, es el famoso desastre del Deepwater Horizon de hace unos años en el Golfo de México, donde se cargaron todas las playas del Golfo de México, era un sondeo de ese estilo. Así que, pasa adelante. Bueno, esta es la situación a la que nos enfrentamos en estos momentos. Esto es la cuenca vasco-cantábrica, sería prácticamente esta zona de aquí. Es una zona geológicamente que siempre ha sido muy interesante, luego os voy a contar por qué. Y aquí normalmente, hace 10 años, lo único que teníamos así como en colorines era esta zona de aquí, que es la diota, que está aquí aumentada, esta zona de aquí, había unos permisos, no, perdón, esta de aquí, había un par de permisos, y luego estaba aquí, cambiados. Y el resto no había nada. cada una de estas casillas que hay aquí son permisos de exploración. De pronto, en los últimos 3-4 años, han entrado un montón de empresas extranjeras a tener interés en esta zona. Y el interés viene del gas de pizarro o gas de esquisto. Ya que se me va el ayudante. Nada. Os empiezo a contar un poco esto. Primero cuento esto. Esto que os he contado antes de sondeo marino profundo, en concreto aquí en Uscar y tenemos esta, Fulmar. Fulmar va a ser un sondeo que se va a perforar en un cañón. Si os fijáis aquí, la zona de costa todavía estamos dentro de la plataforma, pero aquí hay un cañón marino bastante importante, bastante grande, que como os he dicho tiene una profundidad de más o menos un kilómetro, y ahí se pretende perforar un pozo. Aquí no se ve, este es el Vizcaya C1 me parece que era, y se quiere perforar uno al lado porque se espera encontrar algo muy parecido a lo que es el campo gavionta. Este es un yacimiento que se estuvo explotando durante bastantes años, hoy en día está solo como almacén. Lo que se hace es que cuando el precio del gas está bastante barato, el Repsol compra gas, lo inyecta aquí, y luego cuando vuelve a subir lo vende, entonces obtiene todo el beneficio. Aparte de que el gobierno también le da un... le da una serie de dinero porque este interés estratégico también tiene reservas de gas. Sigue adelante. Bien, tendríamos, por lo tanto, toda esta zona de aquí, toda esta zona es la zona más importante de Eras Pizarra, ahora mismo en Euskadi. Es la formación Balmaseda, es una formación que se conoce desde hace bastante tiempo porque, bueno, si os fijáis, cada uno de estos puntos son pozos que se han perforado en la zona. Hay un montón de pozos perforados en toda esta zona. Aquí en concreto está el Campo Castillo que estuvo produciendo gas durante los 50 y 60 y luego está el Pozo Armetia que es el último que se perforó en Euskadi de momento que se perforó en el 97 y estuvo en producción del 99 al 2003. Yo estuve trabajando en ese pozo. Gas convencional. Eso era. Ahora os comento que era. Eso en principio, los castillos eran todos convencionales. Armentia se profundizó más de lo que se había profundizado. Bueno, había uno aquí al lado del Castillo 5 que sí que fue bastante abajo, pero Armentia se profundizó más que los otros que habían tenido gas porque había la impresión de que el gas se genera en una roca y normalmente una vez que se ha generado en esa roca escapa hacia una formación por encima de esa roca que es donde se queda almacenado. Entonces, los castillos estaban produciendo ya del almacén y lo que se quiso hacer en Armentia fue bajar más abajo a buscar lo que se llama roca madre que es la que genera. Se descubrió que eran, bueno, se sabía ya que eran pizarras porque el nombre de Balmaseda es porque aflora en la Balmaseda. Entonces ya se sabía un poco, o sea, aflora en Balmaseda. Entonces se conocía un poco cómo era la formación. Son pizarras intercaladas con arenas muy compactas y, pues bueno, la geóloga que estaba encargada del proyecto pensó que ahí abajo podía quedar atrapado todavía bastante más. Y efectivamente encontró que era un campo bastante interesante. Entonces eso se cerró en el 2003 y ha estado ahí parado durante 10 años. Luego nos han llegado las actas de las reuniones entre las tres empresas que son socias ahora de toda esta zona y hemos visto que desde el 2006 ya se estaba preparando toda esta. Por lo tanto se ha criticado mucho a Pachi López por el tema del fracking pero esto ya lo empezó el gobierno Ibarraxe. Interesante información. Bueno, cuando yo estaba Armentia se quiso hacer fracturación hidráulica. Lo que pasa es que hubo problemas en la perforación, se quedó enganchada a la jarta de perforación y entonces no se pudo hacer. Pero sí que la idea era haber hecho fracturación hidráulica. Bueno, por lo tanto esta es la zona más interesante de las pizarras para poder hacer fracturación hidráulica. En esta zona de aquí parece que también hay un tipo de rocas que estamos todavía queriendo saber si son arenas compactas o son o es pizarra. Muchas veces no es muy fácil a priorizarlo. Hay que consultar bastante información para hacerlo, para saberlo. Pero bueno, entonces esta es una zona ahora mismo también que parece tiene toda la pinta de que se va a hacer fracturación hidráulica. Aquí en Luena Repsol curiosamente ha estado todo el tiempo rehuyendo el fracking y acaba de pedir un permiso para hacer un pozo dejando claramente que va a hacer fracturación hidráulica y eso lo ha hecho dos o tres días después de que el gobierno de Cantabria presentara una ley que prohíbe el fracking en Cantabria. Entonces teniendo en cuenta como son lo de las puertas giratorias Repsol y los ministros de industria y de agricultura tienen muy buena relación. Entonces creemos que es una manera que han buscado para poder montar un contencioso entre las dos administraciones e ir al constitucional para ver quién tiene más peso de las dos leyes. Luena es Castilla y León. No, Luena es justo Cantabria. ¿Es Cantabria? Es justo Cantabria. Sí, sí, donde se va a perforar entonces casi al lado de la frontera con Burgos pero queda todavía en Cantabria. Pero no podrían hacerlo, ¿no? Claro. Ahí está el tema. Entonces ahora lo que va a hacer Repsol el gobierno de Cantabria le dirá que no puede Repsol recurrirá el gobierno de Madrid te va a apoyar y se va a liar el lío entre las dos administraciones. Luego tenemos Géminis la gran incognita. Esto Géminis es bueno, aquí no aparece esto es Bilbao y esto es pues bueno norte de Vizcaya realmente es todo Vizcaya en principio en esa zona no debería haber nada que pudiera ser fracking pero la empresa que tiene el permiso es una empresa que está dentro de Shell Gas España que es el lobby de la fracturación hidrólica en España. Por lo tanto yo no sé si lo han cogido porque les tocaba coger algo y han dicho pues voy a coger esto que queda libre o qué es lo que pasa ahí. Más cosas en Euskade y Saya Saya es un permiso es de los últimos acuerdos de gobierno de Pachi López conceder este permiso el permiso Saya y es en principio tiene toda la pinta de que no saben ni lo que van a buscar. Están hablando del Jurásico el Jurásico en esa zona no está muy bien catalogada entonces yo creo que lo que quieren hacer es bueno vamos a ver qué es lo que hay aquí sin más. Insisten en que hay calizas la caliza no es un no es un tipo de roca que puedas utilizar la fracturación hidrólica entonces si es así sería convencional. Y luego tenemos Lurra Lore Sustraya y Landare que yo creo que es Landare y aquí se les ha ido la doble R tengo que tengo que mirarlo en la solicitud de permiso pero esto está bajado de la web del ministerio todos estos les llaman la zona del flix negro conoceréis el flix de Zumaya pues bueno este es otro tipo de flix pero la formación es la misma Mutricu se vende en contraposición al flix de Zumaya el flix negro el Mutricu puede ser pues el de Mutricu sí puede ser que aflore ahí sí porque aquí está toda la parte del anticlipo final de Bilbao y tira para allá sí puede ser puede ser que sea el mismo pero todo eso es Vizcaya ¿no? los que has dicho Lurra Lore no, 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 no no, no bueno por aquí no se ve pero por aquí estos de aquí ya son bueno esto es Saramayo y esto de aquí ya es de Tuzco exactamente bien entonces esos están en azul porque esos son permisos que se han solicitado a la comunidad autónoma y sobre las que los que la comunidad autónoma todavía no ha tomado una decisión están solicitados y punto esos los ha pedido Hidrocarburos de Euskadi junto con Geico Geico es la misma empresa que una de las empresas famosas de la foto de Pachilópez en Estados Unidos con el casco y las gafas de sol ¿vale? de hecho esa foto es con la gente de Geico aquí han entrado dos empresas Cambria y Geico y aquí Cambria no está está solo Geico bien entonces todo apunta que van a querer hacer fracturación hidráulica aún así es una zona que no está si os fijáis no hay apenas ningún sondeo hecho está este Aramayona pero este pilla más hacia este lado aunque parezca que está en la frontera la formación realmente hace así la formación que quieren explotar por lo tanto no le va a pillar y está aquí arriba no sé yo ahora cuál es ese ahí arriba pero vamos también les pilla fuera de la zona de interés entonces aquí habrá que ver lo mismo empiezan a hacer todos los análisis y se dan cuenta de que no hay hay nada de hecho tenemos las actas confidenciales de las reuniones entre ellos y ahí se dice que tienen dudas sobre si realmente hay gas o no hay gas sí que saben que hubo gas pero no saben muy bien en qué estado va a estar aún así por el tipo de formación que es si quieren entrar a sacar gas ahí van a tener que hacer fluctuación hidráulica que es una formación muy muy compacta y no hay otra forma de sacar gas entonces bueno esto es un poco o sea las que están en azul son las que se han pedido pero todavía no se han concedido ¿no? azul y amarillo el tema es que si un permiso está dentro de varias comunidades autónomas ese permiso se pide al ministerio y si solo está en una comunidad autónoma se pide a la comunidad autónoma entonces los amarillos son porque están en dos comunidades autónomas entonces son pendientes del ministerio y los azules son pendientes de la comunidad autónoma el verde es permiso de ministerio concedido y el naranja es permiso de comunidad autónoma concedido una cosilla en el valle del sedano y lora hay aparecido en Valdeajos petróleo si es esto de aquí es la lora la lora yoluengo también se le llama muchas veces a toda esta zona sigue produciendo petróleo la verdad es que es bastante marginal lo que se produce y ahí hay una idea de buscar justo debajo de la formación de la que se está produciendo ahora mismo con la idea además de hacer fracturación hidráulica son estos permisos de aquí los sedanos Vasconcillos Valderredible y el huermeces vale yo no sé muy bien si van a encontrar algo ahí abajo tengo de esta zona por ejemplo tengo mis dudas así que tienen un poco esa idea las técnicas que se utilizan para comprobar si hay o no hay son invasivas o qué tipo de técnicas se usan a ver ¿qué es lo que se suele hacer primero? siempre cuando se pide un permiso un poco se siguen los mismos criterios para empezar es analizar toda la información disponible entonces yo creo que los que hayan pedido el permiso USOA que bueno como USOA es hidrocarburos de Euskadi y tiene toda la información propia lo que hacen es mirar estos pozos de aquí qué tipo de datos tienen qué sección es corto qué tipo de roca corto si había o no había indicios de gas de petróleo que sucedió durante la perforación cogen toda esa información luego la mayoría de las informaciones que tú encuentras en el subsuelo antes o después en algún sitio de margen entonces también se va ahí se comprueba in situ qué tipo de roca es qué dimensiones tiene qué aspecto tiene incluso y luego hay otro una técnica adicional que es la sísmica la sísmica hoy en día de hecho estos días parece que están haciendo una campaña de sísmica por Vizcaya hoy en día se hace con unos camiones vibradores es un camión que tiene abajo una plataforma que se pone sobre la carretera y vibra y luego a una distancia hay una serie de micrófonos que captan cuánto tiempo tarda esa vibración en volver entonces ahí lo que se lo que se ve de ahí es un poco cuáles son las zonas entre las distintas formaciones qué forma tienen se ve bastante bien es una técnica no invasiva de ningún tipo y por lo tanto es bastante bueno desde esa perspectiva pues bueno totalmente inocua sí que hay veces en las que en lugar de hacer la sísmica por vibración en carretera lo que hacen es mediante explosivos ir por el monte eso normalmente suelen recurrir a ello cuando no hay otra o sea no hay una carretera en la zona que realmente te interesa y tal las cargas son bastante pequeñas pero bueno ahí habría que analizar qué tipo de explosivos se está usando ese explosivo qué tipo de compuestos deja entonces ahí sí que cuando se hace una sísmica ya por explosión pues sí que hay que seguirla bastante bien pero de momento todo lo que se está planteando en esta zona es sísmica por carretera entonces no hay ningún riesgo hay todas las zonas las delimitan las empresas para pedir permiso me refiero sí entonces si es una empresa y me interesa que me dé el ministerio el permiso cojo dos comunidades autónomas y listo esa es la teoría y la gran pregunta es por qué quieres que te la dé el ministerio te llevas mejor con el ministerio o crees que hay más facilidades pues mira no lo he puesto pero hay un caso muy divertido en Castellón y Teruel Castellón y Teruel tienen una cosa de este estilo varios permisos uno al lado del otro y justo en el último coincide la frontera entre Castellón y Teruel ¿qué es lo que han hecho? han solicitado de un lado un permiso con un nombre a Teruel y del otro lado otro permiso con otro nombre a Castellón entonces depende también del gobierno de Turro y de las intuiciones que tengan las empresas no, porque eso al final estás pidiendo la misma zona o sea no a nivel de la empresa no te supone ningún tipo de diferencia el cual es que bueno te hacen este tipo de juegos aquí yo sé que estas dos comunidades autónomas lo mismo ni se enteran porque lo de Castellón es criminal y pues bueno pues si la cuelo la cuelo posiblemente ahí lo que hicieron fue decir bueno Castellón me lo va a licitar muy rápido la parte de Teruel es un por si acaso me da la impresión de hecho a mí que es un por si acaso entonces han dicho bueno si desde Aragón me dicen que no pues perdido está pero tampoco es tan interesante esa zona y yo me quedo con la zona que me interesa realmente bueno ¿qué es el fracking? ¿alguien sabe lo que es el fracking? decidme que sí todos lo sabéis todos habéis visto un montón de documentales y tal por cierto hay una película la Tierra Prometida que la podéis ver pero no os vais a enterar de lo que es el fracking no es lo más interesante de la película hay como hacer una sobre fracking sin hablar de fracking está muy bien bueno ¿qué es la fracturación? o el fracking el fracking es fracturación hidráulica por lo tanto es fracturar la roca con agua si fuera así sin más podríamos decir esto de fracturar la roca suena bastante bestia pero bueno como es agua pues igual ni tan mal ¿dónde se hace? bueno sobre todo en gas de pizarra que muchas veces también aparece como shale gas porque el término real lo que realmente estamos fracturando no es una pizarra y el término real que es otra de las palabras que también se utiliza tampoco es un esquisto sino que es un tipo de roca previa a las pizarras y los esquistos ¿vale? pizarras y esquistos son metamórficos que es coger una piedra una roca sedimentaria y someterla a mucha presión y temperatura hasta que prácticamente se funde bien pues bueno esta roca en concreto se llama lutita viene de arcillas de depósitos de arcillas y es un estado previo al dependiendo un poco del tipo de grano que ha tenido la arcilla luego va a dar esquisto o pizarra y de ahí viene un poco el lío yo no sé por qué no lo pasaron a gas de lutitas en inglés se utiliza el término real shale es lutita pero bueno y estaríamos por lo tanto dentro de los no convencionales además de para gas pizarra también con alguna pequeña modificación se puede utilizar para las arenas compactas básicamente el tipo de roca luego lo vamos a ver pero es el mismo se utiliza agua presión y el problema uno de los problemas más importantes es que se utilizan una serie de compuestos químicos vale les llaman aditivos y el aditivo parece que no es nada pues bueno ya vamos a ver qué tipo de compuestos son ahora realmente bien no es sólo que sea un pozo convencional en el que bueno pues ahora voy a ver qué hago y meto agua presión para romper la roca sino que además hoy en día se están haciendo cosas de este estilo lo que se hace es que se empieza una perforación en vertical y luego bajamos a la horizontal y lo que hacemos es desde cada uno de los emplazamientos tiramos varios pozos entre 6 y 8 estos de aquí son de 6 y luego fracturamos todos ellos toda esta zona de aquí es para indicar las fracturas el primer tema interesante estas distancias esto hoy en día la media suele andar entre un kilómetro por lo tanto tenemos un emplazamiento de estos cada 2 kilómetros empezad a hacer en vuestra mente una cuadrícula y empezad a contar cada 2 kilómetros tenemos una plataforma que se llama en la que puede haber 6 o 8 pozos bien ¿por qué se fractura la ropa? bueno para empezar el gas nunca jamás en la vida y el petróleo nunca jamás en la vida están en una gran gruta como si esto fueran las cavernas de Altamira o de Santimamiñe el gas siempre está en los poros de las rocas ¿vale? normalmente más del 80% de los yacimientos de gas y petróleo están o en arenas en areniscas o en calizas las areniscas si os fijáis pues se utiliza mucho para construcción es una roca que casi se deshace cuando la tocamos entonces porque hay mucho poro y además los poros están muy bien comunicados entre sí con el tipo de caliza que más hay en este tipo de yacimientos es caliza de arrecife coralino es la mejor y también es un tipo de roca que da mucho polvo aquí en la zona más cercana hombre luego vamos a ver dónde hemos tenido aquí arrecifes que luego tengo un dibujo muy bonito qué es lo que sucede en esas por lo tanto tenemos un número de poros relativamente altos y además están muy bien comunicados entre sí pero cuando vamos a las pizarras cuando vamos a las arenas compactas lo que tenemos es cierto número de poros normalmente menos que en las otras rocas pero además que están muy mal comunicados entre sí esto es algo que se llama permeabilidad la permeabilidad lo que tienes es que esos poros o esos espacios tienen comunicación entre sí entonces qué es lo que sucede cuando yo perforo normalmente yo haré un agujero imaginemos que viene por aquí mi Europa y viene hasta aquí entonces tengo aquí el agujero hecho que contacta con superficie y entonces como aquí tengo estos caminos el gas o el petróleo va a fluir con tranquilidad y no tengo que hacer nada ahora si yo perforo aquí cómo conecto este poro este poro este poro para eso es para lo que hay que romper la ropa bien ¿por qué? como lo suele decir ¿por qué a mí? pues bueno ¿por qué aquí? fijaros la mayoría del gas del petróleo de hoy en día geológicamente viene del jurásico Jurassic Park famoso y del cretácico que son dos épocas geológicas precisamente la mayoría de los animales que salían en Jurassic Park no eran del jurásico pero nos da lo mismo el nombre quedaba muy bonito ¿qué pasaba en el jurásico? en el jurásico el planeta estaba así teníamos Gondwana y la Eurasia dos supercontinentes y entre ellos un mar con una corriente bastante fuerte que estaba comunicando la materia orgánica de un lado al otro del mundo aquí tenemos la zona de Venezuela y Golfo de México grandes yacimientos de petróleo hoy en día aquí tenemos la zona de Arabia Saudí grandes yacimientos de petróleo y aquí lo que tenemos es esta corriente que conecta ambas zonas que sabemos que aquí hacia una vuelta entonces siempre se ha pensado bueno hacia aquí más arriba estarían todos los aquí no se ve muy bien porque está como montado pero aquí estarían los yacimientos del mar del norte entonces la gran pregunta es ¿por qué no aquí? en Euskadi en concreto en Araba es donde se perforó el primer pozo de todo el estado a inicios del siglo XX porque en Araba hay bastantes zonas donde han aparecido directamente ya en superficie muchos asfaltos bitúmenes etcétera entonces se suponía que era una zona bastante interesante a seguir con esto ya vengo aquí intentando no hacer ruido no aquí no ¿cómo estaba la península en aquel momento? claro aquí aparece como encogida de hecho ni se ve porque no estaba no estaba emergida lo único que había emergido en esta época luego vamos a ver es aquí la zona de Peñas de Haya y lo que teníamos era como tres grandes macizos que hoy en día son macizos basálticos que es la zona de Galicia parte de Pirineos y la zona de la cordillera Bética bueno de hecho un poco más abajo y estos estaban alimentando de materia tanto orgánica como también de material de arena de arcillas de limos estaban alimentando esta zona intermedia que era una zona en la que había un mar relativamente somero de muy poca profundidad que son las condiciones ideales para que luego se produzca gas y petróleo por lo tanto dijeron bingo cuenca vasco cálter bien Euskadi este es en el concreto ahí pone jurásico cretácico esto es en el cretácico estas zonas de aquí ya están emergidas estas zonas de aquí no estos son un poco plataformas continentales y dos macizos de arrecifes coralinos aquí teníamos corales la zona tropical o clima tropical lo digo en serio pero no o sea si os fijáis en la roca blanca de la zona de China eso es típicamente coralino y toda esa zona de ahí toda la zona del entorno toda la gran diagonal es toda esta zona de aquí vale son arrecifes entonces lo que teníamos era por aquí una zona una plataforma que estaba alimentando de materia orgánica a toda esta zona de aquí que es la zona de Arava y por aquí esto la verdad es que está un poco posterior esto tardó algo más en salir pero tendríamos los arrecifes y una especie de la llanura bisal no el previo el precipicio por el que se estaba también cayendo mucha materia orgánica entonces esto de aquí es lo que luego se inventa como arcillas y da el gas pizarra de la formación Balmaseda de hecho aquí no se ve aunque luego se identifica con Balmaseda pero toda esta zona la verdad es que no está muy bien hecho toda esta zona era el delta de un río toda esta zona de aquí la zona de Balmaseda y que depositaba hacia aquí y aquí lo que tenemos es ese precipicio que es lo que hace todo el depósito del flix negro en esta zona y luego posteriormente que es ya el flix de Zumaya es este otro crecimiento que hay aquí el que da el flix de Zumaya ¿vale? bueno ¿cuáles son los riesgos del fracking? montones posible contaminación del agua de aguas subterráneas todo el problema de escapes y evaporación sobre todo la evaporación el riesgo de los productos de los aditivos químicos los terremotos la emisión de gases de efecto invernadero la ocupación de la tierra pero sobre todo todo esto que voy a empezar a decir ahora pensad que si bien el riesgo puede ser más o menos importante para un solo pozo estamos hablando de que en la zona de Álava bueno en el permiso Gran Enara se está contando con perforar más de 2000 pozos entonces el riesgo puede ser mayor o menor para uno pero si lo multiplicamos por 2000 ya se convierte casi en una certeza y esto es lo que está pasando en Estados Unidos en Estados Unidos llevan 72.000 pozos perforados con esta técnica y esto es un primer acercamiento que hace Dirt Justice que están empezando a recoger todos los accidentes que ha habido las empresas de fracturación hidráulica te dicen que no ha habido nunca ningún accidente que la técnica es totalmente segura bueno estas son cosas que han pasado desde contaminaciones de agua que la propia Agencia de Protección estadounidense ya ha certificado alguna de ellas temas como accidentes de camiones hay mucho movimiento de compuestos químicos y por lo tanto mucha posibilidad de que haya un accidente de un camión que te caiga el aditivo y que tengas un problema ambiental grave hay problemas de terremotos todas las cosas que os voy a contar además tienen sus propios ejemplos la gente abre el grifo y sale gas sí entonces este es por ejemplo el caso paradigmático ellos te dicen que no es posible que haya contaminación desde la formación que tú fracturas hasta un acuífero subterráneo al final si lo que estamos haciendo es romper la roca y lo hacemos a lo bestia porque no lo hacemos metiendo una broca sino cogemos y decimos a la agua presión y se rompe hasta donde se rompa ellos te dicen que las fracturas avanzan como máximo 100 metros pero eso en una formación homogénea si esa formación tiene alguna fractura pilla por esa fractura y escapa el agua hasta donde escape la formación malmaseda sabemos que está muy fracturada mucho entonces ¿cuál es este ejemplo? la EPA ya ha dicho que esto ha sido así tal y como os lo voy a describir lo que hicieron fue perforar en el 80 un pozo pues bueno más o menos normal porque todavía en los 80 no se hacía el tramo horizontal y fracturaron la zona esta es la zona de pizarra que fracturaron si os fijáis hay mucha distancia desde el acuífero hasta la zona que se quiere perforar aquí en Euskadi estamos hablando de que habría al acuífero más importante en Álava que es el acuífero de la Subijana desde la Subijana hasta la formación malmaseda que es la que se quiere fracturar hay entre kilómetro y medio dos kilómetros bastante distancia lo que pasa es que justo encima de la Subijana hay otras dos formaciones una de las cuales son las calizas de la Gárate que también tienen un acuífero lo que pasa es que no se está aprovechando y son formaciones que también están fracturadas luego a través de una de esas fracturas el agua podría migrar en este caso ¿qué pasó? pues que fracturaron el pozo lo fracturaron bien y la grieta no avanzó hasta el acuífero la grieta avanzó hasta aquí esto de aquí es un pozo de 1940 40 y algo no sé ahora ¿eh? bien pues es un pozo del 40 que estaba abandonado y claro llevaba 40 años abandonado toda la cementación de alrededor de las tuberías estaba ya en mal estado la propia tubería estaba corroída la fractura avanzó hasta el pozo conectó con el pozo este mal abandonado y a través de ese pozo fue toda la cuífera ¿os acordáis la cantidad de puntos rojos que había antes en la zona de Alaba? entonces esos son pozos de la década de los 50 y los 60 muchos de los cuales ni siquiera están abandonados o sea están allí se fue la maquinaria y allí dejó todo uno de los cuales el Zubazo 1 de 1960 pierde gas vas allí y oyes como sale el gas y le puedes prender fuego otro día de coña que nos reunimos todas las plataformas de Euskadi y dijimos de hacer acampada allí que ya teníamos el gas para hacer la chuletada pero es un poco más ¿no? pues es un poco complicado pero bueno puestos a ello entonces aquí esto es un problema bastante grave porque además los emplazamientos propuestos de los pozos la mayoría de ellos están cerca de pozos ya antiguos antiguos ¿paso? contaminación de agua siguiente escapes bueno puede haber esto sobre todo también para Araba yo la verdad es que la geología y la historia que más conozco es la de Araba porque es donde me ha tocado trabajar en este ámbito porque además ha sido como nuestro primer campo de batalla históricamente en Araba ha habido bastantes problemas con esta formación con la formación más más seda están los pozos Castillo 1 y 2 que son realmente producir gas produjeron Castillo 1 Castillo 2 y Armentia Castillo 1 y 2 son de los 50 y 60 Castillo 1 tuvo un problema muy grave con las calizas de Gárate tuvieron que taponar con un lodo muy pesado y demás y eso produjo que el gas en lugar de ir hacia el pozo inicialmente buscara una vía de escape alternativa salió por una vaguada a 900 metros del pozo hubo un incendio bastante grave que estuvo a punto de quemar un pueblo y la empresa creo que era Ciepsa generosamente Ciepsa que pertenece a Ciepsa generosamente a todos los del pueblo les regaló cocinas eléctricas porque claro las cocinas de gas podía haber un problema entonces para que se olvidaran de aquello un pequeño problema de escape pero además de los problemas de escapes que puede haber hay un problema con los aditivos nosotros inyectamos agua a presión y parte una parte dependiendo quien te lo cuente el 80% o hasta el 20% de ese agua vuelve ese agua con esos aditivos cuando vuelve se deja en unas en unas balsas durante un tiempo hasta que se lleva a tratamiento bien varios de los aditivos son compuestos volátiles y además son conocidos cancerígenos estamos hablando de benzenos de toluenos de silenos que son como un poco el vitex que se llama betex que es benzeno tolueno etilenglicol y sileno pues los cuatro se utilizan en distintos hay un problema también con la propia evaporación de ese agua se habla mucho de los aditivos que se utilizan y las propias empresas te dicen que no que son compuestos totalmente inocuos y que son compuestos pues como le dijeron a los de cuatro han estado grabando un reportaje y le dijeron que son compuestos que tú tienes en tu cocina estos son los datos reales que ha dado Hidrocarburos de Euskadi con respecto al permiso Granenara a lo que van a usar en Alaba yo en mi cocina no tengo una cosa que se llama Exide 102 que es un biocida es decir mata la vida eso quiere decir biocida y que tiene afección a la bueno esto son las vías a la piel a los ojos órganos sensoriales sensoriales sistema respiratorio gastrointestinal cerebro y sistema nervioso sistema inmune viñones sistema cardiovascular y sanguíneo mutagénico afección al desarrollo reproducción disruptores endocrinos y otros y medioambientales vale curiosamente este primero no está malo porque no produce cáncer vale menos mal pero ya ya vais viendo el percalo el percal entonces es bastante curioso que por un lado nos estén diciendo esto y luego cuando se le tiene información oficial como al final es una empresa pública está obligada a darla nos encontramos con este plantel luego viene el de BNK Petroleum y te dice a la cara estás mintiendo y dices yo sé de dónde saco los datos terremotos la loña cerreía es propaganda subliminal estamos hablando de fracking aquí no hay nada de nuclear ¿qué sucede? terremotos durante mucho tiempo se nos ha estado dando la guerra con un informe que sacó el Instituto Geológico de Estados Unidos en el 2002 en el que se decía que no había ninguna relación evidente entre la fracturación hidráulica y el aumento de terremotos en ciertas zonas tenemos el caso de Arkansas donde se hizo una moratoria y durante la moratoria el número de terremotos bajó pues creo que en un 80% se cerró la moratoria y volvieron a fracturar y volvieron a aumentar los terremotos pero no había ninguna evidencia el caso de Reino Unido también ha habido en la zona de Lancashire ha habido también un caso de una zona donde durante bueno históricamente nunca se ha conocido que haya habido un terremoto en esa zona hacen fracturación hidráulica en un pozo y hay dos terremotos de grado 4 con algo y 5 con algo ya son terremotos notables para la para la fracturación hidráulica el gobierno decreta una moratoria y pasado el tiempo el gobierno dice no parece que no hay indicios y por lo tanto volvemos a permitir de momento no ha habido ningún terremoto pero están los del pueblo agarrándose a las paredes diciendo a ver cuando llega bueno pues a finales del año pasado el instituto geológico estadounidense ha sacado un nuevo informe que desmiente el anterior que dice que el anterior estaba basado todavía en datos muy preliminares que dice también que la relación es más que evidente entre no solo la fracturación hidráulica sino todos los procesos de inyección de agua a presión en el subsuelo porque en Estados Unidos esto por ejemplo también se hace para librarse de aguas residuales las inyectan en el subsuelo entonces dice que dice varias cosas para empezar que es muy evidente para seguir que está aumentando de manera notable el número de terremotos y también la intensidad de los mismos en Orlando también ha aumentado entonces parece que el problema es importante ¿por qué pongo esto? porque Garoña está al lado de la zona Garoña cuando se hicieron los test de estrés a las centrales nucleares después de Fukushima uno de los errores que le detectaron es que no estaba preparada para terremotos de momento Garoña está parada a ver si sabéis pero amenazando un poco de que quieren volver si está en la zona de Urraca que se ha dado si es eso es el permiso Urraca entonces también hay proyectos para inyectar CO2 en la misma zona si lo que pasa es que en la inyección de CO2 ahí yo creo que la han usado un poco como excusa no tengo ya muy claro la zona donde más se está investigando es la zona del norte de León es la zona donde más ahora mismo y de hecho había una planta ya en marcha me parece o a punto de ponerse en marcha de inyección de CO2 ¿y eso para qué? ¿para eso? eso es tú cuando barres en casa la metes toda la mierda bajo la alfombra básicamente es eso lo explico exactamente bueno este es Armentia este es el pozo Armentia durante la perforación esta es la torre de perforación y bueno esta era la chimenea gasos de efecto invernadero ¿por qué? porque el gas que se saca de estas de estas formaciones es metano en concreto el gas de la almaseda es metano con un poquito de etano y un poquito de propano pero prácticamente metano en principio como he dicho antes es un gas que es bastante más nocivo con respecto al efecto invernadero pero también hay varios estudios que demuestran que en este tipo de pozos cuando se hace fracturación hidráulica aumenta de manera notable la emisión de metano en la zona ¿por qué? porque para empezar como has metido mucha agua dentro estamos hablando de decenas de miles de metros cúbicos para cada operación de fracturación hidráulica entre 16.000 y 30.000 metros cúbicos por cada pozo ¿y dónde sacan el agua? es una gran pregunta nadie te va a responder a eso sí bueno sí sí te van a responder el señor Puñoz que es el que está haciendo de portavoz de Shale Guards España que es el lobby del fracking en España y pertenece a BNK Petroleum te dice con toda tranquilidad que por cada pozo es el agua que tú usas en regar los campos de fútbol en bañarte eso eso lo dice hasta que uno de los que estaba en el público en la mesa redonda que yo estaba con el señor Muñoz se levanta y le dice perdone usted pero tengo aquí los datos y le dice alfalfa comunidad de regantes de no sé cuánto tal la lo diré la confederación hidrográfica de tal dice tanto litro por hectárea tal tanto litro por hectárea nos salen las cifras vuelva usted a hacerlas será como si en lugar de 30.000 metros cúbicos son 30.000 litros el error es de mil sí vale entonces el agua nunca te van a decir de dónde sale ya bueno pues eso ese agua vuelve y ese agua trae disueltas roca trae disueltas muchas cosas y trae disuelto gas y ese agua se lleva a la balsa que está al lado y va emanando gas también puede haber pequeñas gritas fisuras en zonas de alrededor la propia maquinaria que se utiliza como estamos hablando de gas estamos hablando de que hay que tener mucho cuidado con chispas y por lo tanto la maquinaria que se utiliza para condicionar el gas que básicamente es quitarle todo el polvo que arrastra y si arrastra humedad también quitársela esa maquinaria utiliza pequeños escapes de gas para su control por lo tanto estamos hablando de zonas en las que según un estudio del profesor Ingrafea que es de la universidad de Cornell habla de entre un 10 y un 15% de aumento de emisiones hay datos de de Fort Worth en Texas que dicen que el aumento de emisiones en en esa zona fue superior a las emisiones debidas al tráfico rodado Fort Worth está o sea está Dallas y pegado o sea es que yo creo que le separa una calle y si no le separan 200 metros está Fort Worth o sea está Dallas Fort Worth y toda la zona de campos de gas entonces es una zona de mucho de mucho tráfico rodado y los estudios que dicen que mientras se ha hecho la infracturación el aumento de gases de efecto invernadero ha sido más que no peor el tipo de gas que es normalmente es metano el que se saca o no en estos sí en estos se saca metano en general a nivel de depende por ejemplo el gas que estamos trayendo de Argelia tiene bastante propano eso depende un poco de de la zona del tipo de de Argelia que está sacando porque aquí también son yacimientos no en Argelia es convencional son yacimientos sí sí normalmente de hecho el gas convencional tiene menos metano que el gas pizza bueno esto es Texas ¿qué son los fotos? como se suele decir delante de mi o sea no es como se suele decir delante de mi cara el señor Muñoz me dijo que esta foto es falsa yo Photoshop sé hacer poco pero Fort Worth os metéis en Google Maps hacéis buscáis Fort Worth os aparecerá Fort Worth con W y termina en TH y os aparecerá el pueblo y justo a la derecha o a la izquierda del pueblo soy un poco disléxico a la izquierda del pueblo vais aumentando y vais a empezar a ver todos estos caminitos y estas cosas ¿vale? hay que decir que esta aunque es real en esta en concreto estamos haciendo un poco de trampa estos son pozos de finales de los 80 principios de los 90 me parece son verticales hoy en día están algo más espaciados o sea de aquí a aquí no hay dos kilómetros pero la ocupación de terreno si os fijáis cada uno de los pozos no es que sea que tenemos aquí un agujerito y ya está sino que requiere un emplazamiento bastante grande que además si pensamos ahora en Guipúzcoa es un emplazamiento que tiene que ser llano por lo tanto hay que hacer excavación hay que alisar la zona ¿vale? y tenemos ¿y esas son las piscinas del agua? esto de aquí tiene pinta de ser vasas de agua abandonadas sí además con este color ¿y eso son grietas? ¿esas negras? ¿grietas gigantes? ¿estas? no, estos son regatos el agua la cogerán del río sí allí sí bueno hay otro caso muy interesante estoy acordando que no he metido esa igual luego la tengo por ahí está en la Cota del Norte las típicas fotos imágenes nocturnas que saca la NASA en la que se ve Nueva York bien iluminada cogeis un mapa de Estados Unidos una foto de esta si vais a ver evidentemente toda la zona de la costa este bien iluminada toda la zona bueno, la zona sur de la costa oeste bien iluminada lo que es Los Ángeles San Francisco tal y de repente en la Cota del Norte hay una zona enorme que está tan iluminada como Nueva York o como San Francisco y Los Ángeles esa zona es una zona en la que se está haciendo fracturación hidrólica para sacar gas y petróleo el tema es que hasta aquella zona no llega el gasoducto y como no les es rentable montar el gasoducto están quemando el gas con el tema de la fracturación y ya si como esta es la final os cuento esta parte con el tema de la fracturación digamos que se están haciendo las guerras a sí mismos inicialmente se empieza a hacer fracturación hidrólica porque el precio de gas en Estados Unidos está muy elevado y por lo tanto resulta rentable pero en cuanto se hace fracturación hidrólica hay mucho gas en el mercado los precios se desploman y entonces ya no es rentable el año pasado las empresas que hacen fracking en Estados Unidos han declarado 10 millones de dólares de pérdidas Exxon en concreto el presidente de Exxon el año pasado salió diciendo que con la fracturación hidráulica han perdido hasta la corbata pues que se jodan pero los demás se van a joder no han perdido hasta la camisa era la frase textual suya entonces cuidado pero esas mismas empresas que allí están en la quiebra son las que están entrando aquí aquí el precio de gas todavía está elevado por lo tanto creen que les va a resultar rentable pero ya están en las en las en las reuniones que tuvo hidrocarburos de Euskadi tanto con Geico como con Cambria ya aparecía ahí el debate de qué va a pasar con el gasoducto quién va a pagar la inversión del gasoducto de pozo a pozo cómo lo podemos hacer qué precio va a tener por lo tanto es algo que tienen yo creo que ya detrás de la oreja bien reflexión final o sea todo esto para qué para qué hacemos esto es lo que yo os decía antes al inicio como esto estas son frases de Hosh que algunos le conocéis de Cuarabar que decía tenemos ahí el precipicio y nos acercamos al precipicio ahora de maravilla en un descapotable con nuestras azafas de sol y a toda marcha fantástico qué es lo que pasa que tenemos un modelo energético basado en los combustibles fósiles los combustibles fósiles se agotan y en lugar de buscar una alternativa real lo que hacemos es intentar exprimir hasta el último grano de tierra que nos queda y luego como dicen los de la plataforma del norte de Burgos del agua no se bebe o del dinero no se bebe si nos cargamos el agua qué vamos a hacer pero si nos cargamos la tierra porque la hemos llenado de emplazamientos qué vamos a hacer y si nos la cargamos porque empezamos a tener terremotos qué vamos a hacer esta es una zona que está muy fracturada está terriblemente fracturada es una zona muy complicada porque la península lo que hizo fue no sé si sabéis estaba así se fue acercando a Pirineos y al llegar a Pirineos encima giró y en ese giro tenemos falla contra falla sobre falla y es una zona muy complicada geológicamente y es aquí precisamente donde se están planteando hacer esto así que los técnicos del gobierno vasco no saben todas estas cosas o qué hostias a ver yo como les conozco son optimistas tecnológicos se creen que la técnica está muy avanzada y que el problema todos los problemas que hay no son por la técnica sino porque donde ha habido un accidente ha sido porque la técnica se ha aplicado mal claro lo que no son conscientes es de que van a venir aquí y quien va a hacerlo los técnicos concretos que van a venir sí que van a ser expertos pero toda la gente que les rodea no y al final el operario que está cogiendo descargando el ácido clorhídrico para mezclarlo con el agua pues no será un experto en ese tema y yo sinceramente accidentes como en los pozos de petróleo no he visto nunca o sea las carreras por el emplazamiento con la caterpillar son de los más divertidos y apartate entonces la previsión o sea el cálculo teórico de la cantidad de gas que se pueda sacar sí porque hay una serie de cifras que además los famosos 180 bcm y se multiplicaban de un día para otro eso ¿de dónde es salir? pues mira para empezar dicen 180 bcm 180 billones de metros cúbicos claro billón americano o sea eso no te lo dice o sea 180 mil millones ya bajamos a mil o sea dividimos por mil punto número uno punto número dos ¿cómo lo han hecho? han cogido así el lápiz y han dicho cinco me llevo una cojo tres ¿qué han hecho? han cogido la marcelus la marcelus es una calculadora no 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 es una formación de estados unidos que es digamos ahora mismo la punta de lanza porque es la formación que menos se ha explotado y la han cogido como ejemplo bueno han cogido la marcelus y la barnet me parece que es la otra y han cogido y han dicho esto es algo parecido porque al final pizarra y pizarra no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra pero es que es que nada pero nada y han cogido y han extrapolado yo creo que es que se hacen los tontos o sea no es que lo sean ¿sabes? es que se hacen los tontos como alturitas aquí son tontos otra pregunta y es supongo que la técnica supongo porque no me la acabo de aclarar de la extracción del gas a través de las tuberías correspondientes sí por muy perfectas que sean tienen fugas o sea al romper tiene fugas el metano es enormemente igual y aunque está a 3-4 kilómetros va subiendo por diferentes razones ¿qué proporción hay entre lo que se aprovecha y lo que se pierde? bien hecho no se pierde casi nada ¿por qué? porque lo que tenemos es en este caso si hablamos de los permisos de Gran Enara tenemos un tramo horizontal o sea vertical de unos 2 kilómetros en los que cada X tiempo paran de perforar meten una tubería cementan alrededor y vuelven a entrar con una tubería más pequeña por lo tanto hay al final una seguridad de hasta 3 tuberías en la zona yo creo que están contando con 3 en la zona en la que más tuberías hay y en esos o sea en la parte superior tendríamos unos 3 y en la parte baja tenemos uno y cementado bien ¿qué es lo que sucede? para empezar la labor de cementación nunca es perfecta nunca de hecho el sondeo del coto que es uno de los que yo estuve ahí no se pudo terminar de producir porque una de las de las zapatas sobre las que se apoyaba la tubería estaba mal cementada y se venía bajo la tubería concretamente aquí además lo que están hablando es de que el tramo aquí no se va a ir a horizontal horizontal se va a ir a un desviado sin más en lugar de ir hasta 0 grados con respecto al horizontal están hablando de 20-30 grados ese tramo están planteándose hacerlo ya sin cementar entonces ahí habrá que ver por qué ese tramo hasta donde sude si corta justo la formación superior que tiene fracturas es bastante grande se puede escapar por ahí gas pero eso ya depende mucho de de dónde se haga y de qué forma o sea no es fácil ahora decirte pero se va a perder el 10% o se va a perder el 0% no es nada fácil de saberlo en los documentales estos que hay en internet de los Estados Unidos la película está la hora y media ¿la de Gasland? o Fracking Hell no, no, no ¿qué ha dicho la de Gasland? ¿la de estrenar ahora, no? no, no, no no, no, no es que están luego la que se ve en internet de Gasland por eso hay dos sí, la del grifo famosa es Gasland es que allí se ve como hay afloración de gas en el terreno vamos sí es lo que pasa con es lo que pasa con con el pozo que es que luego a la larga ese cemento se puede desprender cementar es bastante complicado porque hay que tener en cuenta que están cementando columnas de 300-400 metros mete el cemento bien que ese cemento sea uniforme que de hecho hay bastantes casos donde hay desprendimientos de ese cemento es que de alguna forma no me explico como el final o sea el tramo final donde ya se rompe sí estaba roca rota sí que se puede aprovechar todo ese gas o sea que no se disipe de alguna forma sí, no pero me estás diciendo de disiparse o sea por dibujar así tenemos así el tramo vertical pasamos al horizontal y que por la parte externa vaya hacia arriba ¿por la parte externa o por el propio terreno hacia arriba? no claro el tema del propio terreno es lo que hablamos cuando hablamos de que puede haber escape estamos hablando de ese caso concreto de que al final ellos te dicen como mucho la grieta va a avanzar 100 metros pero en esos 100 metros tú realmente por mucho que tengas sísnicas y que tengas cosas hay tipos de fallas y micro fallas que tú realmente no ves entonces puede conectarse con una grieta que ya exista y ir como pasó en castillo 1 que terminó saliendo a 900 metros del pozo o sea eso puede pasar evidentemente además que no tiene el control específico va a avanzar unos 100 metros unos 100 metros depende 150 o pues no depende eso es y depende de lo que pille porque además la formación va más sobre la zona más baja sí que es bastante es pizarra bastante compacta pero la zona más alta es pizarra con arenas está muy intercalada está al final donde mejor se ve esta formación es en la autopista de Bilbao a Vitoria el tramo desde Altude hasta Orozco todo ese tramo todo el corte que está hecho eso es Balmaseda y si vais algún día vais a ver que hay una roca marrón que esa es la arena compacta que es bastante compacta y luego hay una roca que es gris oscuro y que se deshace que es que se está cayendo y esa es la pizarra o sea la pizarra de la almacena está muy fracturada entonces yo no sé para qué están planteándose hacer fracturación el pozo de Armente ya estuvo cuatro años sacando gas cuatro son unos irresponsables por eso y el señor Vicuña lo sabe ¿se pueden ver estas instalaciones en la actualidad o están prohibidas? a ver Armetia está protegido por una valla Armetia se ve relativamente bien en el reportaje que hicieron los del escarabajo verde que salía yo así me hago ¿ah sí? yo lo voy a buscar les llega y yo sí, sí, sí se ve bastante bien y se ve todo lo que es la cabeza de pozos las válvulas de donde está hecho el sondeo y demás eso está ya tapado porque ahí sí que hicieron un cierre me consta que bastante bien hecho pero lo que sí se ve por ejemplo es la máquina de la unidad de acondicionamiento curiosamente ahora que he vuelto yo con los D4 para grabar también allí resulta que se han llevado la máquina yo creo que es tan cansado de que vayamos allí a sacar las fotos de la máquina y han dicho esta va a chatarra luego hay en la zona en la zona de Cuartango hay varios pozos que tienen todavía todas las válvulas y la cabeza de pozo allí y luego está el zuazo por ejemplo que está totalmente desmontado y tapado pero es el que pierde entonces hay un poco de todo o sea aquí te encuentras pozos que están ¿y los aditivos? ¿no hay norma aquí para ver los productos? Sí la mayoría de estos productos la mayoría de los productos que se inyectan son productos que no te dejarían verterlos en superficie pero sí te dejan verterlos en subsuelo es como la lógica de la ilógica en principio son todos productos o sea yo la información esa que daba es de bases de datos médicas de qué tipo de afección da cada uno de ellos entonces hay una normativa sobre cómo hay que tratarlos cómo hay que trabajar con ellos etcétera pero luego hay otra parte además ellos te están diciendo en todo momento que el que el el agua cuando retorna que ese agua se puede tratar y luego se puede incluso reciclar y reutilizar hay un montón de agencias a todos los niveles ¿eh? a todos los niveles reutilizar sí, sí, sí entonces ya hay varias agencias del agua a nivel mundial diciendo que es absolutamente imposible tratar ese agua imposible no hay nada que hacer ¿qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? inyectarla la reinyectas en otro pozo de hecho lo que de hecho lo que están haciendo en algunas zonas es van avanzando sobre terreno ¿no? el problema además mira estoy dando cuenta de que eso no lo he incluido estos pozos tienen una vida media que es lo más divertido de 4 o 5 años genial o sea no es que te van a tardar 20 años todo lo que podían han exprimido ya en ese intervalo de tiempo a partir del quinto año los datos estadísticos de los pozos de Estados Unidos y que concuerda bastante con lo que pasó en Armentia entonces sí que aquí va a pasar más o menos lo mismo el pozo viene a dar ya solo un 10% de lo que daba al principio tiene una cola muy larga pero no es nada rentable porque tú tienes que tener una serie de operarios aunque solo sea de guarda de seguridad en la zona amortizado en 4 años entonces es lo que tienes ah bueno entonces lo que van haciendo es van perforando van haciendo fracturación hidráulica entonces van un poco como a la carrera ¿no? uno detrás de otro para mantener la cota de producción y un poco mantener la ilusión de que parece que se está sacando mucho claro por detrás se les van agotando entonces ¿qué es lo que están haciendo en algunas zonas? el agua de fracturación que se está sacando de los pozos que están fracturando en este momento los inyectan en los primeros pozos para que ese agua vaya por las grietas y arrastre el gas hacia adelante eso las técnicas de inyección para para arrastrar gas y petróleo se han hecho también mucho en pozos convencionales no es algo que sea ahora exclusivo del fracking lo que pasa es que bueno es una manera de deshacerse de ese agua ¿no? porque estamos hablando en un emplazamiento como os he dicho si estamos hablando de vamos a decir de media 20.000 metros cúbicos por pozo y tenemos 72.000 pozos en Estados Unidos perforados podéis hacer una idea de la cantidad de agua que estamos hablando que hay que darle alguna salida entonces las van haciendo ahora la inyección de agua ya he dicho en Estados Unidos es una técnica también habitual de la industria convencional no solo el fracking 20.000 cúbicos en sus años de vida útil no, no durante la operación de fracturación la verdad es que el agua solo la utilizas para la fracturación si dura 5 años el pozo no, no da lo mismo tú lo que haces es perforas fracturas y cuando has fracturado gastas esos entre 16 y 30 depende un poco de la como sea de cuantas etapas de fracturación hagas hay un montón de temas hay entonces eso es durante como quien dice el primer mes y luego ya no utilizas agua bueno chalo vero una pregunta ¿qué se puede hacer? me gusta que me hagas esa pregunta que es que además sabemos que no solo estamos en la plataforma de Vizca y empezando a hacer charlas por Gipúzcoa Gipúzcoa estáis un poco dormidos en este tema yo creo que estamos con los residuos joder no os pidas más no, no, no al final es que aquí todavía no ha pillado y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con todos esos permisos que os he dicho del fris negro está tanto la plataforma de Vizca como la de Gipúzcoa hoy como la de Araba estamos empezando a dar charlas por Gipúzcoa para ver de movilizar a la gente uno de los primeros temas que tenemos como campaña a nivel de todo Euskadi es una iniciativa legislativa popular no sé si sabéis se presentó una el gobierno vasco la echó atrás basándose en que ya había algo relacionado con el tema del fracking que no está demasiado relacionado es una moción de juntas de Alaba y sin haber pedido siquiera informe jurídico por lo tanto pues bueno se recurrió se reconoció que era un error y lo que han dicho es que tenemos que esperar a que se decida qué es lo que pasa con la moción de juntas generales de Alaba salga lo que salga volveremos a presentarla esto lo que requiere recoger 30.000 firmas a nivel de todo Euskadi en un periodo de 6 meses entonces pues bueno eso va a ser una campaña interesante luego con las ILPs no sé si sabéis el recorrido que tienen pero bueno que se ha visto con la ILP de la acción en pago y pueden hacer exactamente lo mismo yo estuve participando en la anterior que se hizo en Euskadi hace ya unos cuantos años y era sobre deuda externa comercio justo y dividendo de paz se consiguieron las firmas de hecho se consiguieron bastantes más se consiguieron 45.000 firmas fue a parlamento y antes de llegar a parlamento de debatirse en parlamento el el consejo de gobierno nos enteramos en ese momento además tiene potestad en ese momento solo el consejo de gobierno ni siquiera tiene que hablar con el resto de partidos de echarla atrás y de hecho hubo algo extraño porque nos dijeron y de hecho en la rueda de prensa la portadora de gobierno dijo que se había desestimado la ILP y fuimos allí dimos rueda de prensa fuimos y de repente resulta que no se había desestimado es como a ver aclararos quiero ver las actas nos enseñaron las actas de ese consejo de gobierno curiosamente la nuestra se aprobó tal cual sin ninguna modificación y que es lo que ha pasado desde entonces es una ley que sobre todo lo que busca es tener partidas destinadas desde el gobierno vasco para en este caso es condonar que no es un término que nos guste demasiado la parte deuda externa que nos compete a Euskadi luego también destinar dinero para fomentar el comercio justo y finalmente ni licitar nada ni dar subvenciones ni facilitar nada a empresas armamentistas en Euskadi la realidad desde el día cero en el que se aprobó la ley es que no se ha cumplido una ley votada en parlamento entonces con esta incluso podría salir adelante y no cumplirse así que pero bueno entendemos desde las plataformas que es una campaña que para empezar nos da mucha visibilidad en medios mucha visibilidad en la calle y que por lo menos nos va a servir para la guerra entonces cuando salga eso hablaremos con todos los municipios posibles y en estos momentos la verdad es que no hay mucho más que hacer porque la situación en Euskadi está bastante tranquila la situación más preocupante está en Burgos norte de Burgos hidrocalburos de Euskadi va a entrar cualquier iba a decir cualquier día de estos de hecho iba a entrar cualquier día de estos estaba previsto que este año empezara a perforar han tenido un problema y es que se han topado con el ministerio curiosamente el ministerio está haciendo mucho hincapié en que el fracking es la alternativa que nos va a situar en el mapa energético mundial bla 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 pues hasta ahora como son permisos de exploración se escudaban un poco en eso y estaban siendo bastante livianos a priori en los requisitos medioambientales el gobierno vasco se ha encontrado o sea hidrocalburos de Euskadi de pronto se ha encontrado con quien les han pedido los estudios de impacto ambiental entonces como eso requiere una tramitación y demás en lugar de empezar este año empezarán el año que viene pero bueno desde Burgos es ahora mismo la situación yo creo que más grave porque luego está el caso del permiso que he dicho antes o sea del pozo que he dicho antes de Repsol con Cantabria pero ahí eso va a ser más una batalla judicial que otra cosa que sí que nos queda bastante lejos entonces desde Burgos por ejemplo el 18 de mayo hay una manifestación a las 6 de la tarde en Burgos ¿cuándo? el 18 de mayo el 18 de mayo Trofagas hay una empresa que está sí, Trofagas que está dando charlas en los ayuntamientos para ganar la opinión pública de la empresa sí, sí Trofagas es la empresa es la filial española de Benica Petroleum que es una empresa canadiense y es a la que pertenece el Muñoz este que he dicho antes que todo lo que él no puede refutar dice eso es mentira te quedas diciendo perdona que yo a ti no te he dicho nada a mí además me dijo eso es mentira y le dije sí, anda que él había sacado una foto preciosa campo verde así como una foto baja con el horizonte azul y se ve así como una cabecita de pozo una barburita además la tubería pintada de verde maravilloso y le digo yo no es por nada pero nunca jamás en mi vida he estado en un pozo de gas que no tenga una valla alrededor por motivos de seguridad ahora háblame tú de mentiras oye una cosa el argumento que bueno me ha pasado es posible que empleen otro argumento también y es el de los puestos de trabajo sí lo están usando lo están usando puestos de trabajo ¿qué puestos de trabajo da? la perforación no da apenas puestos de trabajo los puestos de trabajo cualificados en perforación son todo personal extranjero sí que puede haber geólogos de la zona pero hay uno o dos geólogos por pozo no hay más el tipo de trabajo que hay va a ser más de operario carga tal y luego pero eso es durante la perforación pueden ser tres o cuatro meses luego durante la marcha de los de los pozos que es el periodo más largo que además ya estamos hablando de cinco o seis años como mucho realmente lo que hay suelen ser guardas de seguridad punto por cada emplazamiento un guarda en turnos de en cuatro turnos por lo tanto estamos hablando de cuatro personas pero no son cuatro personas por dos mil pozos sino que ahora empezamos a restar y decimos son dos mil pozos pero estos van a estar agrupados en plataformas de entre seis y ocho y además como las plataformas están muy cercas las unas de las otras nadie te asegura que cada plataforma va a tener un único guarda sino que un guarda se puede ocupar de dos tres plataformas por lo tanto estamos hablando de una cantidad de puestos de trabajo mínima absolutamente mínima que además va a ser trabajo muy mal remunerado a turnos nada agradable y además muy inestable porque son durante cuatro o cinco años y ahí se acabó no hay más entonces la generación de puestos de trabajo es mínima también no te lo decía porque siempre son argumentos que se emplean por parte de los políticos para valorar estas cosas el gobierno vasco se va a gastar a través de hidrocarburos de Euskadi quiere hacer dos pozos las cifras que manejaban en el 2011 son 10 millones de euros por pozo o sea que el gobierno vasco se va a gastar 10 millones de euros nos parece que esos 10 millones de euros son rentables para producir mil puestos de trabajo durante cinco años no es argumento eso es una pregunta ¿y el gasto medio por explotación? o sea por pozo el tema a ver normalmente son más baratos pueden estar depende un poco de la zona de la profundidad y tal estos van a ser de los caros aquí podríamos estar hablando de unos cuatro millones de euros por cada pozo ¿por qué son 10? porque como son los primeros que se hacen van a tener que movilizar mucha maquinaria del extranjero una vez si realmente esto plantean hacerlo ya a gran escala ahí sí que entrarían o sea comprarían por ejemplo todo el tema toda la maquinaria para hacer la fracturación hidráulica probablemente también comprarían alguna torre para hacer la perforación por lo tanto ya hay una serie de gastos que caen rápidamente ¿hay que sacar gas para amortizar cuatro millones de euros? no solo que hay que sacar gas para amortizar cuatro millones de euros está el otro tema que es el rendimiento energético en principio los primeros emplazamientos tenían un rendimiento por cada barril de petróleo se obtenían 100 barriles de petróleo cuando hablamos de fracturación hidráulica está ahora en 3,5 por cada barril de petróleo equivalente se obtienen 3,5 barriles se cree que una una sociedad avanzada para el tipo de consumo que tiene requiere unas tasas de retorno de entre 5 y 10 energético por lo tanto este esta energía el consumo de energía que tenemos que hacer para obtenerla no nos va a permitir tampoco progresar como sociedad está por debajo de ese rayo creo que nos vamos a tener que yendo son menos 5 aplausos 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 aplausos